Es un trabajo excepcional, un trabajo como el tiempo de emergencia lo amerita. Tanto la policía, la defensa civil, el sector médico, las diferentes instituciones, siempre Cruz Roja, Ahora Pública y las diferentes instituciones que quieren a su país y quieren salir rápido de esto que estamos viviendo en el día de hoy. Falta el ayuntamiento acá, ¿verdad? Entonces el padre es el coordinador del Consejo Económico y Social que dirige todo lo que es el municipio conjuntamente con el ayuntamiento. Él me solicitó que lo incluyeran a él en este comité. Y entiendo que para nosotros no estamos reuniendo a cada instante por cualquier situación que hagamos un grupo de WhatsApp y que por ahí nos mantengamos en comunicación, sabiendo que solamente ese grupo de WhatsApp será para tratar asuntos institucionales, o sea, de lo que acontece en los actuales momentos. Después que pase esto, si queremos eliminar el grupo, se elimina. Mientras tanto, entiendo yo, lo hago a sugerencia.